Música Tranquilo, Cransan que no pueden pasar Están con cruce de océano De mar o de lo que sea eso Y nadie ha ido por el nodo de Malacca En serio Con lo rico que es el nodo de Malacca Yo creo que ahí les tocaría ir a Holanda y a Gran Bretaña Si, pero mejor ir a A Japón Porque Dios sabe que, sabes Exactamente No tiene sentido, pero vamos a por Japón Total Me gusta ser un japonés ¿Quieres que te diga yo cuál es el sentido? A ver, dime No es muy complicado Dar por culo al ruso Bueno, a ver... La ha pillado rápido No, en verdad no, a ver Tío, a ver, hemos acordado un pacto Que te da casi toda Japón Pero que vengo yo a pensar Que por hacer la gracia Tú tienes cinco provincias y Holanda dos Que no son malas E ir por dar por culo Y tú tienes treinta provincias Vale, pero es que no son... Ni son treinta ni... Ni te... Ni te interesan a ti para... A ver, para los que están viendo en Youtube Lo que hemos acordado Holanda, España y Rusia Te lo voy a contar Claro Hemos pactado como repartir Japón Y la cosa ha sido... Lo cual me parece muy feo Ya bueno Te vuelvo a hacer lo bien La sangre Pero lo hemos pactado Y hemos quedado que las dos islas estas de aquí Que estoy señalando serán para España Holanda se llevará estas dos provincias Que son un poco de la región de Tokio Y el resto de Japón se lo lleva a Rusia Me parece un acuerdo que beneficia mucho a Rusia Y creo que podría estarse muy contenta Y creo que podría estarse muy contenta Oye, vengo y... Oye, vengo y... No te disliberas, me pongo En fin En un año soy libre, Vizca Me voy a callar Me voy a callar Y ahora no eres Mogenzoller Y ahora no eres Mogenzoller Ya... Eh, no sé Otra dinastia alemana Ay, la descoordinación Ay, la descoordinación Bueno, por fin tenemos Rai Enhorabuena La República Vizcante de Gran Bretaña República Vizcante Vizcante, sí De Vizca, por ahí toda la vida Sí, sí, sí De Vizcada ¿De qué va a ser, si no? Un poco catalanes a ver eso Uh, me salió Cámaras de reunión Con objetivo de hegemonía europea, bla bla Luis 14, bla bla Tribunales, cámaras, reunión, bla 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 A ver, vamos a... Alguien de Hainai Menos 50 Francia gana una reclamación Cambray Países Bajos Menos 50 España con Francia Menos 50 Treveris, no, me interesa Me ha molado que hubieran sido Cámaras de gas en vez de camaraderos de eso Pero la última Mejora la relación con España Vamos a insultarle Porque no quiero que esto Pañe en nuestras buenas relaciones No, porque me acaba de subir la... La... La relación Porque no quiero guerra con... Con Países Bajos ¿Qué? Arce ¿Sí? Papuyo Vale Con el embargo comercial que te estoy poniendo, bien, ¿verdad? Sí, bien Eres un poco cabrón Pero bueno, si... Puedes mantener el... El de esto Sí, la verdad es que no me da ningún penalizador Tal, yo estoy subiendo las ideas económicas, así que... Y... Y con el apoyo de la independencia de Luisiana Esa... Ese país que no te está dando ingresos Hombre, ese me jode más Pero teniendo en cuenta Que aún no... No ha pasado nada Ya, estás contento Tampoco estoy tan preocupado Ya, bueno Hombre, ahora Gran Bretaña Lo que podría hacer es que ya que ha perdido Calé Pues unirse, ¿no? A apoyar Sería un puntazo Ya, pero es que perdéis la guerra Lo sabéis, ¿no? Bueno, bueno Porque... Será guerra defensiva para Francia Y amasos aliados Si os lo sabéis Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Si no, si no le da la victoria ¿Ves? Luego quieres tú Tú quieres buen rollo conmigo Pero... Solo... Me estás echando mierda Sobre mí Ahí Yo no te he dicho nada Tú lo ves, ¿no? Mierda, cabrón Qué mala gente sois los chavistas, de verdad Ok Ok No... No... ¿Por qué? Porque... yo puedo... Hostia, voy, 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 voy Países Bajos Aguanta, aguanta, aguanta Uy, esa batalla ¿Cuál? ¿La que va a dar la vuelta a España? ¿Qué está pasando? Uy, sí, esa que ha dado la vuelta a España Yo no sé cómo el gran zar Tolera las impertinencias Del sucio español, pero También no me pregunte, yo solo soy francés ¿Quién está haciendo barcos? Uy, es doing ships ¿Puedes bajar a uno un momento? No por Dios, tío Bueno, ejércitos españoles se disponen a asediar Tokyo, Kyoto, perdón Tía, España y Portugal están enfrentados Hay España y Portugal, Inglaterra y Portugal Tierra Pactista Le duele mucho que no le haya ayudado y claro Es broma Tierra Pactista Tierra Pactista Tierra Pactista Esta flota tiene Gran Bretaña, tío Es que Tengo guardado todo Uy ¿De dónde se acaba esta flota? Serán cosas... Tío, hostia, hostia Has tenido que retroceder en Glamshire En el canal de St. George Tío, ¿por qué coño están mis barcos por ahí peleando? ¿Por qué estás sin guerra con Portugal? Mírales, mírales, mírales Matándote con Portugal Ya, pero coño, se supone que tienen lo de irse a casa en la guerra Holanda, perdiendo prestigio gratuitamente ya dos guerras, macho Holanda, perdido 50 prestigios de gratis Sí, tú Crampsan, si entras en una guerra no puedes dar paz blanca sin perder prestigios O sea, si das paz blanca en primer año, pierdes 25 prestigios Exactamente Entonces Has perdido 50 prestigios Claro, primero contra Con la mía y luego con la de Es que Crampsan, tienes que involucrarte en las guerras Al final no puedes huir de todas Es un holandés que te esperabas Te está llamando cobarde, eh ¿Qué gratuito ha sido eso? ¿Por qué no me dejarán, tío, algunas fluidencias? ¿Cómo? ¿No te deja cogerles o...? No, tío, no me deja Espera, te mando yo A los tulipanes, tío A ver, vaya guerra más desastrosa esta, tío Joder, pues fea ¿Del norte cuántas tienen que ser? ¿Seis, verdad? ¿Y del sur? Putas guerras fascistas Del sur, tres No, pero cabrón, que te do, pero entero Que yo quiero el nuevo de Panamá ¿Pero entero? Claro Madre mía, me has tirado como 40 barcos ligeros Pero que yo no he sido ¿Has ido Portugal? ¿Qué quieres que haga? Soy cuarta potencia, Visca, aún estando en UP Unión personal con quien? Con Italia Ostras Estoy esperando a que me liberen Independencia de ti Estás esperando a que se muera el rey Disfrutando de sus puntos monarcas Ah, está disfrutando del rey, que cabrón Obviamente No, estoy esperando a que se acabe la tregua Oye, pues me podría dar unión personal a mí también ¿Te lo vas a dar C1 o te deja? Eh, sí, sí, creo que sí Es que con ese rey, para no disfrutarlo Pero, espera Larga vida el rey César Levanta el rey César, claro O sea, por el norte a mí me sale Hasta Xime y Chahual Estoy subiendo a la velocidad O sea, Pipilito sí o algo así Estoy subiendo a la velocidad Pero hace falta más para que sean 10 Xime y Chahual me salen Sí, sí, sí Independízate, pero No, me sale a cuenta, obviamente Porque quiero hacer otras cosas de expansión Que no puedo A ver, compruébalo tú, eh Que no estoy seguro Pero cuando, o sea Cuando se acabe la tregua Te declaro la guerra Me libero Nadie pierde ni estabilidad ni nada Entonces ya empiezo a comerme mis cosas Mis cosis Hola, anda Creo que ya podemos irnos al paz, ¿vale? Paz Vota por la paz Está bien No me jodas Hostia Tío Faltan dos, Mosquito y Antioquía Os repartís una y encima no le dais Beliz No le dais Beliz a Inglaterra O no os daré vergüenza, tío Joder Te juro que no lo sabía, eh Que decir, que te he dicho que comprobaras porque no estaba... Vargoña Pochorno europeo Pochorno... El vietnam... El vietnam... El vietnam... No, al menos te has dicho como un buen... Que decir No es todo pero... Mejorarás bastante... Política de mamadurria Exacto, exacto Política de mamadurria Ay, mis barquitos Mis barcos, nooo Hostia, parito Podías haber mejorado el mercado en KD Joder, ahora tengo que hacerlo yo Que está el de 50 Pensaba que tenías el de 100 Aunque claro, teniendo la flota que tienes no lo necesitas Ya no tengo tanta flota Joder ¿Qué habrás perdido? ¿10 barcos? ¿12? ¿Eso cuánto es? Ahí va, tío No jodas Te los vendo De transporte unos 40 Eh, holanda, que te los vendo Que es que pensaba que los tenías cogidos tú Esto ha sido un desastre, Arce Lo sé, lo sé, lo sé Pues lo repetimos Y sasta ¿Te han hundido además muchos barcos o...? Unos 40 Joder, pero de comercio, de qué Comerciales Pero ha sido Portugal, ¿no? Quiero decir Sí Bueno, oye, y tus colonias que tenía por ahí también unos cuantos Es que eso no lo puedo controlar Digamos que no está haciendo la mejor sesión de Inglaterra ¿El qué? No, bueno Que quedan solo unos meses para que Prusia se libere Adiós, buen rey No te preocupes, que he tenido peores, ¿eh? Joder Sí Francia, ¿para cuándo Provenza? Hay amarilla, ¿eh? Proven, ya Para nunca, porque los franceses son unos pussis Oye, un respeto No pueden declarar guerra a España, nunca lo harán Tienes allí a España, en la otra parte del mundo Mira, nadie decía que Calé volvería a ser francesa Y aquí la tenéis No es por meterme, Padito Es simplemente por el hecho de que A Francia se la ha subestimado un poco Yo no... Holanda tiene absolutamente nada por esa guerra A ver, es lo que habíamos acordado Y de hecho aún tengo derecho a tosa y agua Que la conquistaría más adelante Chavi, que no tengo nada que decir así Ha sido perfectamente justa Ya, 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 ya Bueno, digo que no es recochineo ni nada Es que ya sabes que mi objetivo principal es España Y si el dinero que venga de Cali El poco de dinero Porque al fin y al cabo El comercio lo controláis vosotros Que eso es normal Puede ayudar para aliviar el sufrimiento Que van a tener los españoles Pues bienvenido será A ver si se independiza Manchuria Al final de este paso Si, ya me fijo que tenían rebeldes No los he matado, eh Podría haberlo hecho Te he dicho Los voy a dejar para atrás Yo estuve financiando Pero los paré financiar Porque digo Esto para ayudar al artista Este paso Y así fue Puto artista, eh Puto artista Pues mira, yo te ayudo Ve, tú me has ayudado Porque es tu deber Como amo mío quedes O como va esto Bueno, bueno Bueno, bueno Me he dicho bueno, bueno Me salte a vento a mí Te estás copiando Frastro Ahí va Ostras, se independizaba Manchuria Ya un poco lejos Se independizaba Manchuria Lo... Se ha petado la maceta Corea Cabrones Y justamente yo necesitaba un nuevo asayo Cachis la mar El imperio japonés está zonal Se te va a hacer por culpa de las grandes potencias ¿Qué pasa? Injusticia, eh La verdad es que tenía buena pinta ese Japón, eh Moscú en Roma Sí, la verdad es que estaba siendo interesante por ahí Por... Si, ha tenido que venir Ha tenido que venir Aquí a meter la zarpa El español Y pasa lo que pasa Y el holandés Bueno, el tío que atacó un fui yo, eh Bueno, eh Joder, Renan Práxim ¿Por qué no te calles? Te intento desculpar Eh, italiano Eh, se acabó la tregua Teclaro la guerra, ¿vale? Pero le pregunto ¿Por qué no se han llevado Furdon, tío? Porque Furdon... Quiero la independencia, tío La pones austriana A ver, yo me meto Pero no quiero problemas, eh Chico, tranquilo Pero que ahora firmamos la paz Vale, vale No queremos Me parece estupendo ¿Qué rey tiene Prusia ahora, a ver? Una basura, tío No 5-2 Ya, es bastante típico No es típico, los otros reyes eran buenos hasta que se murió el heredero o más No, que es típico que hay independizador de Ternas Un güey de nuevo A mí con Suecia una vez me independice y... 6-6-6 o algo así No, 6-6-5 ¿Qué dices? ¿En serio? Dependiciarme Suecia, vamos Qué risa A mí me hace gracia que una... No, no, eso no Paz Blanca no ¿Una qué? ¿Una? Paz Blanca no me des No, 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 no me des Paz Blanca significa que sigo siendo tu vasalla Luego... ¿Cuál es? Ahora te envío la paz que es simplemente con Release Subject O sea, yo me liberé Ah, vale, vale, vale O sea, tiene que ir en Release Subject porque si no no me libera Si Paz Blanca es me quedo yo aún con tu rey Joder La de Suecia sí que es triste El día, ¿no? Un desperdicio del rey en realidad Pero... Ramp Independence Pero Suecia está peleando o no está peleando O solo está peleando la colonia Porque claro, si solo está peleando la colonia Entonces es normal que le esté pegando un aparizo de agua A mí que me cuentas, que yo no soy el host Me dice que suba dos A ver Voy a ver los rivales Tengo un 3% más fuerza que Francia Un... No sé si eso tiene un 5% más O tomas un 73 Vaya tú Vaya un 17% menos Vaya tú Bueno Vamos a ver rivales Y aquí estamos Creo que hay acciones militares contra Polonia Se reanudan las... No, parece que no No, no, estoy en otra guerra Madre mía El Otomano no sé que le va a pedir a Persia Pero tiene un 99% de puntuación Y el alma Porque es que creo que solo le puede dar eso Pues Persia también estaba potente Bueno Sí, estaba bastante unificada Creo que por fin... Hace mucho Claro Lo necesito Bueno, cuando acabe esta guerra con Polonia El nombre de Prusia se verá bien Aviso A ver qué le ha pedido A Persia Bueno No entiendo por qué conquistó así Avenger Si yo quería algo de Persia más ¿Qué, tío? Yo es que alucino Alucinas demasiado Esto te pasa por hacer pactos de no agresión De 30 años Esto te pasa por pactista Bueno, que el pacto por Whatsapp Ya veremos el valor que tienes Si es necesario Vaya mierda Dinastía me ha salido ahora Von Kreyzen Te está recando traction Vale, vale No, no Eh... Guay, a ver ya Tú tranqui Que eres un maquina En verdad Esas experiencias pasa de pillarlas Porque una mierda Y tenían extra de coste De hacer core Pero bueno Que son cómodos Eh... ¿Con qué? ¿Qué hacemos con qué? Bueno, eh... Podemos esperar, ¿no? Bien Es que queda muy feo, tío Queda todo feo, payo Queda muy feo Yo es que pensaba que le había clicado No sé Que decir Yo empecé a clicar Y dije Pues que supongo Ya están todas Por eso te dije Que por si acaso Lo miraras Porque no estaba Sí, estoy mirando Pero es que eran muchas, tío Y yo estoy mirando Las de la frontera Sobre todo Es que ¿Sabes qué pasa? Que clicaba Pero no se coloreaba De distinto color Que decir Pinchaba sobre las provincias Para pedir paz Pero... Veía como subía El número de provincias Que te estaba dando Pero no se coloreaban De otro color No sé muy bien por qué Pero no me dejaba Igual es porque Le declaraste la guerra A Extremadura En vez de a Andalucía ¿Puede ser? No sé Bueno y ahora Que se ha repartido Polonia O repartir también Suecia O... Eh, hostia Esto sea interesante Pues mira Mira ¿Has oído Ha oído repartir? ¿Rusia, Rusia E Inglaterra? Yo me quedo con Noruega Y lo demás lo que queráis Yo de Suecia Quiero unas regiones Que están bastante adelantadas Dinamarca para Rusia Dinamarca para mi Con Noruega Inglaterra con Noruega Que cabrón Oye, oye Yo quiero Porque quedaría un límite De flota bien majo Que escandinavía Suele tener mucho ¿El qué quieres tú? Lo del Ubeck Hasta Oslo Eh, Oslo justamente, tío Una buena ciudad Hasta Oslo O sea, yo quiero Oslo Oslo son... Podéis dejar el país tranquilo No hace falta que le... Pues eso Pues eso Eh, yo quiero Gotlandia Madre mía No sé qué Es mala Y... Así es como acaba la democracia Misca, Rusia se ve bien Vamos Eh, enhorabuena ¿Qué pasa, Chai? De... De Leia Sí No es Leia Es Pand... Pero bueno, tranquilo Un ignorante como tú Un ignorante como tú A ver ¿Cómo va esto? Bueno, yo al menos Skyland la quiero yo, que tío A potenciar dinero Los estados se cabrean Me cago en los muertos Pobres muertos Por residuos Oye, pues 1680 Hemos avanzado 20 años, eh Adunto Prácticamente Sí, pero ahora que irá acabando ya Que me estás Sin problemas Estoy en la cabeza, eh Estoy en la cabeza de Atina Sí, la verdad es que esta sesión Sin duda va a ser la más larga Que habremos jugado Sin duda Y se nota porque Acundido va mucho Ha sido a gusto jugar Ha sido a gustito Tanto como a gustito Tanto como a gustito, no Pero ¿Qué tienes en contra de a gustito? Ay, Dios mío Suena... Necesito ideas económicas Joder, ¿qué pasa? ¿No ganas bastante dinero? No, si dinero gano de sobra Incluso me bloqueas a mí Lo que pasa es que Gano tanto dinero Que es que la inflación Es ya... No sabes No sabes Lo mal que me sabe Sí ¿Sabes lo mal que me sabe? Ganar tanto dinero Tiene esos problemas Ya Imagino, imagino Uf Pero esos problemas No los tengo Gracias modestia Qué agraciado ti eres Dios Polonia tiene 44 ducados Entonces la ciudad Es internacional, ¿no? Breslitox ¡Ey! ¡Ey! Sí, la ciudad internacional De Polonia Creo que veo Todo el mundo Menos Nueva Zelanda Yo veo todo el mundo Pues yo Nueva Zelanda Yo... A mí me faltó un cacho Debajo de la India Y lo veo todo también Ah, hostia, sí Se me ha olvidado Es que he quedado Bastante feliz Sí, sí, sí No, y además Te lo he prometido Hace ya mucho Pero que se nos ha ido Pasando siempre Por fin Australia Estás en carga No puedo Ah, tardo luego Ahí sabe cuando acabes Porque si no Esto va para largo Si no Lo que tarden Los americanos Le he fortalecido a Polonia Por las rusas Hombre Qué feo Pero como quieras Joder Por fin Un negro bonito Yo te diré Arce No sé cuánto tiempo Llevas grabado Pero vamos Sí, sí, sí Ya me Ya para tres capítulos Ahora que lo pienso Que da igual Por las veces Que faltaste antes Tío Tres capítulos Esto de los capítulos Ya ves tú que a mí Esto da ya Para 2017 Si, joder Hostia, pues sí Llevo hora y media Joder, ¿no? Sí, sí Tres capítulos Lo que digo Vale, déjalo Sí, sí El próximo día Grabáis más vosotros 10 Me tardan dos meses En pasar de provincia Por eso Dos meses Ah, has conquistado A los pobres Pueblos esos De ahí arriba Y Canchacta La estás conquistando Hostia, puta El imperialismo Ruso Te cagas, eh Con el arce No, tío En serio Para allá de Oprimir países Madre mía, tío Es por matarte Joder, qué feo Que da Corea En serio Qué destrozo Mira, yo lo habría hecho más bonito Sí, la verdad que sí Luego le pediré más provincias Tranquilo Siempre que tenga tu Siempre que tenga tu Voto a favor De que no te vaya a molestar Por supuesto Ya, ya Seguro Seguro que me tienes en cuenta En esto lo primero Es consultar a los rusos Ja Ay, Dios mío Pelota En España Dañemos Estamos a favor De una democracia Directa Y Es brutal ¿Desde cuándo? Desde siempre De hecho Los de Provenza Ya lo votaron en su día Que querían ser españoles Y dijeron Pues No, ya te llegará Tú tranquilo Tú tranquilo Que a todo cero Le llegas un San Martín Ya te lo he dicho siempre A ver A ver Si es que lo votaron ellos Sí, sí Que sí A forzar espalazos Claro Que lo votaron ellos Ahí, de verdad Buah, está a punto de pasar Algo muy grande en Rusia A ver si da tiempo ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? A ver Yo no sé qué va a pasar Yo tengo mis aliados Yo me meto Pero no No voy a entrar en combate Pero A no ser A no ser Que alguien Se meta más A ver No Uy, es el momento Ataca A ver No me he enterado ¿Qué pasa aquí? Porque Se han declarado la guerra Holanda Y Italia Yo dejaría a los menores Pelearse entre ellos Yo voy a dejar Que los menores Se peleen entre ellos Yo no ataco Yo veo como Holanda va a perder Además son Los dos son mis aliados Y no voy Escaso Y me faltan aliados Así que tampoco Voy a perder Yo lo mismo digo A mí no me llaméis Yo apoyaría Las causas holandesas Yo lo que estoy viendo Es que Holanda Va a tener que reclutar Más ejército O sea Estás jugando tres Y se rechazan solas Las cosas Antes de que de tiempo Hacernado Bueno Madre mía Mali Madre mía Mali Yo me he llevado Una rico recompensa ¿Ahora te vas a quejar Con Mali? Hombre pues si ¿Por qué? Porque a la pobre Mali Eso no se le puede hacer Eres un imperialista Asqueroso No a ver Las cosas como son Mira No me hables Porque tú tienes Corea Que vaya a surdes Tienes Japón Que vaya a surdes Francia perdí 25 de prestigio Pero como has estado así Con el prestigio Que huevos Coño porque hay que firmar paz Yo no me voy a meter Con mis aliados Bueno Yo me he llevado Ya mi rica recompensa En serio Y perder un poco de prestigio Prefiero perder Prestigio que perder aliados Tengo clarísimo Si No se Como te mantienes neutral Yo Quiero el nodo de Lubeck Pues no se que le va a pedir a Italia Pero debe ser mucho Porque si no Bueno eso si gana Que No lo creo sinceramente Es que quiero el nodo de Lubeck Y ahora si que Por fin lo tengo Así que Bueno Aunque era lo Tomás Suecia Treveris Son muchas